La última atacha del cuarto final que pasa al frente, Dundler Mifflin versus The Swizz Crew. ¿Qué es lo que te parece en la escena de la Ender? Sinceramente no me parece grande, porque cuando viene un pibito al que no lo conocen, ni en su casa parece que es tierra de nadie. ¿Y no pensás que podrías ser el responsable? ¿Y no pensás que después de rapear soy tu padre? ¿Que incluso para eso llegaste tarde y que el Ender del que tanto hablabas después de esto arde? ¿Cuál, el mismo que se fue sin pagar el cable? Más vale que sí, porque te cagas de hambre, queriendo rapear, queriendo ser el más grande y dándote cuenta que no soy nada de Ander. ¿Y te preguntaste dónde está tu madre? No, es una mujer responsable, no tengo ni por qué preguntarle, ella sabe dónde está y no tiene ni por qué contarme. ¿Cumple su responsabilidad de siendo grande? No, hermano, mi cuerpo se expande, y aunque tenga 18 años, cinto y doscientos de gigantes por los valores de madre. ¡Ah, pregunto! ¿Por qué te trabaste? ¿Por qué no cambias la palabra y la terminación para que cambiemos el azote? Deja de ser tan torpe, tu chica y yo rompiendo tu cama de resorte. ¡Cambio! ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se siente gigante galope? Así el caballo está dirándote, gusta decir de trote, resorte, mal llamado a esa mierda, deporte. ¿Ahora por qué se trabó tu compañero? ¿Por qué quiso hacerlo? La clave del éxito vive en el cenicero. Prendo fuego el dinero, el barrio me respeta y al barrio yo lo quiero. ¿Qué haces cuando no hay dinero pa' quemar? Tengo que salir a laburar, no robar. Acá por pinta todo mal, porque conocen capital, pero no provincia, mi local. ¿Te diste cuenta que le robaste la entrada a tu compa? Yo no te la entrego, que no pasa nada con eso. Porque yo te tengo mucho más misterio, me quedo en el medio blanco y negro. Mi rap sí que es siniestro. ¿Así que tu compa te la entrega? No, no, te equivocaste vos colega, no es que me la entrega. Mi compañero te dio aceite, agua, y a mí me dio un corega. ¿Y quién es el que no pasa fácil? El que no pasa fácil, mi pregunta dentro del rapín. Así de fácil yo te suelto demasiado ágil. Un tamagogi, un bichito, siempre michi, michi. ¡Tiempo, tiempo, 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 bro! ¡Tiempo, tiempo, hermano! ¡Se viene el segundo round! Se viene el segundo round, dos por dos, ¿sí? ¿Cómo por dos? Dos por dos, barra. Mirá, se puede. ¡Dale, dale, bro! ¡Vamos! El último lugar en la semis de fin acá, amigo. Así que, ¡mano al aire, bro! ¡Vamos! ¡Aire, bro! ¡En tres, dos, uno! ¿Ustedes? ¡Ah, para nada, para nada! ¡Claro! ¡Larga, para nada! ¡Claro, para nada! ¡Claro, para nada! ¡Claro, para nada! ¡En tres, dos, uno! ¡Depo! Con mi hermano en Cove, con mi hermano en Lero Su infierno sabe que no miento como una trichistri muchijima tenango ¡Esta mierda! ¡Claro, para abierto! ¡Claro, para nada! 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 ¡Claro, para nada!